Más que el azúcar y el exceso es cómo funciona la mente cuando consumimos exceso de azúcar. Y está apuntada la charla un poco, es una fusión entre neurociencia y sociología, buscando siempre crear buenos hábitos, algo que a veces nos cuesta, pero bueno, los buenos hábitos hay que fomentarlos, hay que insistir, porque yo esto lo arranco siempre desde las perspectivas de los niños, que son el futuro nuestro y la idea es que ellos crezcan con igualdad de oportunidades, que puedan nutrirse de la mejor manera. Yo siempre comento, donde me preguntan, que nuestra provincia siempre tiene una tierra tan rica y tenemos tantas oportunidades para alimentarnos sanamente y no las sabemos aprovechar. Entonces, un poco la idea de estas charlas es justamente acercar el conocimiento y las maneras de cómo mejorar eso con lo que tenemos, no hace falta mucho. Es con, digamos, las cosas que nosotros tenemos en nuestra propia tierra, de cómo poder, bueno, fomentar unos buenos hábitos alimentarios para los chicos. Históricamente se dice que el exceso del azúcar también incrementa lo que es la obesidad y también la diabetes, pero no solamente eso, sino que también tiene como consecuencias problemas psicológicos y de la mente, básicamente. Sí, desde el funcionamiento neurológico tiene un impacto muy negativo el exceso de azúcar. Siempre hay que hablar del exceso, porque esto no es que no hay que consumir azúcar, porque es un mensaje que no es el que quiero dar. La idea es que sea equilibrado y que sean las cantidades justas para los chicos y tanto los adultos, también, no es solo para niños, pero lo que sucede es justamente que el exceso de azúcar genera una hormona que hace que sea cada vez más adictivo el consumo y trae unas consecuencias como la inhibición de las papilas gustativas. Entonces, en los niños es muy difícil después desarraigar eso cuando ya lo incorporan desde tan chiquititos. Y la idea es justamente comentar este tipo de cosas como para que, bueno, si se puede corregir, que lo hagamos hoy porque los chicos son hoy chicos y crecen. Y la idea es mejorarlo. Desde el desarrollo cerebral, la malnutrición o la desnutrición, bueno, elimina oportunidades y elimina la posibilidad de estudiar, de hablar bien o de ejercer alguna actividad porque te va anulando. Esa es la consecuencia mala. Más allá de las enfermedades, la diabetes, la obesidad. La obesidad y la diabetes es la segunda enfermedad infantil en Argentina que es tremendo y se puede prevenir porque no es una enfermedad que no tenga cura o que no tenga prevención. Cambiando los hábitos, tendría que empezar primero por los padres, me imagino. Sí. Bueno, el hábito en sí, yo siempre comento que se trabaja entre 20 y 66 días. Y ese es el esfuerzo del adulto. Bueno, ¿cuáles son las primeras recomendaciones que se puede hacer para cambiar algunos de los hábitos para los más chicos? Bueno, brevemente, lo que yo siempre digo y la más fácil, agua de lunes a viernes y dejen la gaseosa o el jugo azucarado para los fines de semana. Ese pequeño tip es uno de los que para los chicos es impresionante la diferencia. Quitarle el azúcar de los jugos o de las gaseosas que no tienen ningún aporte nutricional y darle agua porque el cerebro necesita agua. El cerebro para funcionar bien necesita agua. Esa es la base del cerebro. De hecho, más de la mitad de nuestro cerebro es de agua. Así que ese es un tip.